El Borges Pop El Borges que recuperó la cultura popular como van a ver en la exposición del subsuelo. Es una muestra que por un lado está dividida en dos una que es una instalación que la pensamos un poco así como una especie de living y después está la otra parte que ya es más cronológica si se quiere digamos también muy pensada entre los 60 y los 70 pero también con, llamémosle, estaciones o momentos claves también de la vida del escritor de ficciones. ¡Gracias! 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 Gracias.